Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser ésta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significa e incluye cada uno. Los derechos patrimoniales. Son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales, tenemos los siguientes derechos. Derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales porque dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Son transmisibles porque se pueden licenciar o transferir. Y son renunciables porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre incluso después de su muerte. Entre los derechos morales, tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, que es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde, si difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También existe un servicio brindado por el INDECOPI, que es el registro de obras, que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará.